¿Qué es el degradado? El degradado es una técnica que está especialmente vinculado con el terreno dentro del diseño, con todo lo que tiene que ver con la elaboración de imágenes y el arte. Consiste en combinar dos o más colores de forma que uno va perdiendo intensidad a medida que el otro la va ganando, realizando una transición cromática suave, es decir, un cambio de colores muy suave donde se pierde de vista, en donde acaba un color y donde empieza el siguiente, dando como resultado diseños que pueden llegar a ser muy impactantes. El degradado es una técnica muy antigua que suele utilizarse actualmente en aspectos dentro del diseño, sobre todo para fondos. Pues el degradado sirve para dar profundidad, por ejemplo, para captar la tensión o hacer que ésta se desvíe hacia donde uno desea dentro de la imagen. Ahora es nuestro turno de crear arte con degradado de colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!